Les doy la bienvenida a los raps de Nicole Fido Dido vs Pepsima Bienvenido a la batalla que te va a dar mucha sed Tomo una pepsi no una 7up, te vendría más bien Ahora vas a perecer y lo siento camarada Tengo un lápiz pero no escribo, lanzo improvisada Yo me he dado cuenta que te estaba contra la basura Vaya pedazo te digo, ahora dudo si me duras O que yo sea un dibujo es una aventura miniatura En batalla de rap verás que no estás a mi altura Soy Pepsiman, la figura del momento No, todo se espera, mando un héroe verdadero Nadie morirá de ser en mi presencia Si ven a beso da igual, yo sé lo que quieren porque yo soy Pepsiman Con ese lápiz puedes dibujar ropa más formal Un peinado que no te quede tan mal La verdad yo esperaba conocer a Cool Spot No te culpo, te falta identidad y color Pepsiman, venís mal, antes Fido, Digo, Digo Digo, amigo, que público es testigo De cómo a los míos te faltan de impresionar De las rimas que yo te tiro Yo te aplasto en el acto sin una lata gigante Ni con tu skateboard vas a ser más evasivo Yo te mascare cual chicle, ya no vas a seguir vivo Si tu juego trata de correr, me pondrías agresivo Te perseguiré y de correr ahora tendrás motivo ¿Y tu juego de qué va? Plataformas, qué aburrido, solitario Está solito disparar a diferentes objetivos Yo cojo y tú saltas como un sapito Con tu chicle, ya te puedes ir volando a tu destino Eres 100% 7up, seguridad tan alta Entonces dime por qué es que te encuentro dentro de mis latas Tu vergüenza será tanta que te cubrirás la cara Y también amigo que te confundirán con un nofido Al menos tengo una cara, tú solo una boca rara No me paras sin batalla Tan solo eres un canalla Puedo mantenerte a raya Estando tranquilo en la playa Tú intentas surfiar en ella Pero solamente fallas Cállate de una vez Eres mexicano, güey Para colmo, este tonto tiene una versión mujer Como la mano embrujada te doy miedo No es así, te caes tanto Que no me sorprende que cayeras ante mí Qué peligro amigo Tú te intentas comparar conmigo Un super hero contra un civil civil No eres rival digno ¿Quiénes? Jugamos un partido De fighting vipers ¿A quién vas a elegir? Yo me escojo a mí Y ahora cojo al gil Y lo arrojo fácil Será vencerte chico, chico? Pues bueno, yo te la aplico Y te salpico algo de pesti Está chiflado Si piensas que me has ganado Como en los 90 voy a darte fin Tu rap es como tus comerciales Con pésima calidad Y los gráficos de tu juego Los podrías aumentar Les presento Pepsi Man Un MC que rapea mal Y ya voy a correr con toda tu fuerza Y la cerro para donde voy a alcanzar Te das por vencido amigo Cuando Fido está hablando Tal vez yo sea un papel Pero Pepsi el que está hablando Mi graciosa es mejor Hasta Pacman le ha gustado Ya no eres Pepsi Man Ahora eres Pepsi mandado Yo soy ídolo de muchos jugadores Yo he junto a los ganadores Tus amigos no llegan ni a recolores Son rekin, parecen NFT 7up, pega un down Pues Sprite, sin problemas pa' pacarte Te lo advierto, no te compares más Tu talento no será suficiente Lo siento, pero soy Pepsi Man Yo quisieras este cuerpo Flaquito deficiente